Bueno, David, cuéntanos tú esto de once jugó, porque ya es el segundo año que lo haces, ¿no? Esto es el segundo año, Marta. Venga, cuéntanos, cuéntanos. El once jugó, se me ocurrió a mí hacerlo porque llevo un tiempo siguiendo el fútbol base. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Llevo un tiempo siguiendo el fútbol base y tanto el niño que va a entrenar con frío, con lluvia, con sol, como el que no viene a entrenar nunca, por el simple hecho de pagar 20 euros o 10 euros al mes, pues al final de temporada le dan el mismo trofeo a todos los niños. Y yo creo que es una manera de motivarlo, porque el niño que mete 30 goles, como el que no mete ninguno, dice, a mí me han dado lo mismo que este, yo para que voy a trabajar tanto. Entonces a mí se me ocurrió de ir siguiéndolo y hacer un grupo seleccionado por mí y conseguí un trofeo para cada uno y poner a cada uno el mejor portero, el mejor delantero, cada uno con su demarcación específica. Se han involucrado clubes, Tiro Pichón, La Mosca, Puerto Malagueño, que me han dado trofeos que le han sobrado de otras temporadas. Yo solamente tenía que enviarle la placa y organizarlo como buenamente podía. Y están repartidos los premios, quiero decir, que no, el club da igual, aquí lo que importa es el futbolista. El futbolista es lo que importa. Este año, por ejemplo, el Málaga llevó a cuatro niños, Puerto Malagueño llevó a otros cuatro niños, La Mosca a uno, y el Malaga a otros. El Malaga llevó un chaval, creo que de Nigeria, que es el año Aquilambi, metió 65 con el Liga. ¡Madre mía! Y eso es para tenerlo en cuenta, un chaval portentoso. Luego tenemos a dos perlas que seguro, 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 llegarán lejos, como hizo Almerino del Málaga y Daniel Fernández del Puerto Malagueño, que esos chavales, cualquiera que no los vea, y los vea de nuevo, y decir, estos niños dónde han salido. Vaya, son portentos, portentos. Daniel Hernández de La Mosca me quedó asombrado porque había visto porteros, y fue un portero que en 13 minutos me hizo 15 paradas. Entonces, me quedé, digo. Sí, sí, claro. Esto va a los... En esas edades... Sí, 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 sí. Lo que está también comentando el compañero sabe, en esas edades te viene un niño de enero del 2005, y otro de diciembre del 2006, y hay casi 23 meses de diferencia. Te encuentras el niño que le saca uno a otro 20 centímetros, y en uno contra uno lo remolea dos o tres metros. Impresionante. Y la Federación del Fútbol Malagueño no te han dicho nada de apoyarte ni... Claro, es que todavía me estoy dando a conocer poco a poco. Eso, a mí lo que me gustaría es que se fijaran en mí, porque yo creo que no tengo mal ojo, como si, por ejemplo, ojea dos. El año pasado, dos niños de los que yo seleccioné, están este año jugando en el Málaga. Óscar Afridi y Zan Merino. Uno era de la cala y otro era del tiro de pichón. Este año, Ángel, no me acuerdo el nombre, lo que ya era el año pasado en Málaga, el padre de los que hizo Llemaera, de la Vitoriana. Este año acabando en el puerto malagueño para jugar en el primero Benjamín. Y así pues vamos descubriendo pequeñas figuras. Bueno, pues nosotros te apoyamos en tu iniciativa, y estaremos muy pendientes. Ya hemos visto que lo haces una vez al año, pero hombre, es que tu trabajo es... Durante toda la temporada. Ahora estás de vacaciones. Pero que cuando empiece la temporada de las ligas, pues te estás tú ahí pendiente. O sea que once jugón, ya quédense con la copla. Grupo cerrado en Facebook. Grupo cerrado en Facebook, once jugón, que son los mejores, como fútbol de las de esta la malagueña, por decirlo de otra manera.